Cito a Eguíbar, del PNV, hace pocos días, abro comillas, el euskera es lo que nos hace vascos, cierro comillas, es decir, la lengua es un hechizo. Si no hablas euskera, no eres vasco. Voy a aprender élfico, a ver si me convierto en un tío guapo, alto e inmortal. Para una rectificación. ¿En base a qué artículo tomaste? Es una cita falsa que ha dicho el señor Guillermo Díaz y me gustaría, como el citado no puede defenderse, que constará en acta que la cita que ha hecho es falsa. Porque el señor Eguíbar no dijo lo que ha dicho que dijo. El señor Eguíbar dijo en euskera, euskera de euskaldunegitengaituena. La traducción la hizo un medio de comunicación. Y usted que le gusta tanto la literatura ya sabe eso de traductore traditore. Muchas gracias. 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 Gracias.